Ahora en la actualidad, todas las cosas que nosotros consumimos, compramos para un uso, etc. tienen marcas, solo es de fijarse cuantos tipos de supermercados hay en tu país para hacer las mismas compras, y no cabe duda que esto ha ido creciendo, pero sus logos son la firma de cada cosa que dicha marca vende, y sabemos que algunos son complejos, pero representan bien a la compañía, pero hay otros que los conocemos muy bien y no sabes el secreto que esconde, así que ahora te muestro 10 mensajes subliminales que nunca supiste de logos que tu conoces, en este puesto tenemos a una marca que todos los hombres conocemos, y es no más ni menos que Gillette, esta compañía hace rastrillos, prestobarba o como se llama en tu país, y claro, todos necesitamos alguna para quitarnos la barba, el bigote, entre otras cosas, Su logo es sencillo, es la palabra de la compañía nada más, pero si te fijas bien en la G e I, mirarás que estas letras están cortadas, que para ello simboliza la calidad y efectividad que tiene su producto, esta es muy fácil, tú si ves deportes alguna vez te has topado con este deporte, de muchos autos haciendo una carrera para ver quién es mejor, Si, la formula 1, su logo es uno con mucha originalidad, y es una F con la cabeza curva, lo rojo que simula ser la velocidad, y abajo el nombre de formula 1, creo que ya te diste cuenta del mensaje subliminal, Y si no, bueno, entre la F y la velocidad, se forma el número 1, al ser la televisión un medio de entretenimiento, aquí los canales componen una marca que suelen llevar un logo, y ves más cuando tienes TV digital, pues creo que alguna vez encontraste la NBC, un canal donde dan de todo un poco, Su logo, su logo es un montón de paletas de colores, y abajo escrito NBC con negro, pues el mensaje aquí, es que los colores representa a un pavo real con las plumas abiertas, El ciclismo es visto mucho en Europa como un deporte con potencia, y tras eso se crea el Tour de Francia, en donde ciclistas de todo el mundo, compiten para ver quién es mejor, Aunque estas carreras también se hacen en otros países, pero el más reconocido, sin duda es el Tour de Francia, por ser el que más impactó de manera social al mundo, El logo de ellos son las palabras, Le Tour de France, escrito con una fuente única, ¿Ya te diste cuenta del mensaje? Pues el sol representa una rueda, el punto y la R, representa al ciclista, la U el asiento, y la O con el punto, otra rueda, Y todo unido, es un ciclista, este probablemente no lo hayan visto mucho, pero el mensaje que esconde es único, y poco lo han visto, El nombre de esta compañía es Galerie La Fiat, y su logo consta de la palabra Galerie en rojo, separado por encima de la palabra La Fiat, escrita con otra fuente, pues esta, es escrita con otro tipo de letra, porque las dos T de La Fiat, forman la Torre Eiffel, que representa a Francia, lugar donde está esta compañía, En esta ocasión, cuando escojo estos puestos, yo veo el tipo de mensaje que se esconde, y si es genial, lo coloco, y este puesto, me sorprendió mucho, no hay duda que en cualquier país, hay una sinfonía que lo representa, En Inglaterra, es London Symphony Orchestra, y su logo es una línea con una forma bastante extraña, pero el mensaje es, que esta línea, hace a un maestro de orquestra musical, con la varita, dirigiendo, Goodwill, es una compañía especializada, en ayudar a personas, a tener un empleo, voluntariados, etc., su logo es sencillo, es un cuadro azul, con el nombre de la compañía, y una carita, pero si ves bien esa cara, observarás que es una G, que es la inicial de Goodwill, esta compañía, dueña de este logo, es la segunda que toca al arte, este se encarga de ilustrar cualquier tipo de material, ya sea dibujo, pinturas, etc., su logo es el nombre de esta compañía, y una línea que hace la letra E, pero si ven muy bien, esta línea que hace la E, también hace una trompa de elefante, y es una referencia al parecido de su nombre, con este animal, sé que he puesto algunos que no saben, pero sus mensajes subluminales, son geniales, mira esta, el nombre de la compañía, que representa Snoopy Peacock, cual es una joyería en Dallas, Texas, este logo, es el mejor de todos, y es una mujer con un collar, pero si lo ves muy bien, aquí se ve como se esconde una forma de ave en el fondo, les dejé esta para el final, porque además de ser sorprendente, me recuerda muchos comentarios que ponen, LG es una compañía de casi todo, pero lo han visto más en televisores, su logo es lo que parece ser una alegoria al botón del sentido de un control remoto, solo que este tiene una cara, pero si se une lo que podemos suponer que es la nariz al círculo, verás que esta forma el enigmático personaje de los videojuegos, Pac-Man, regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.